Hola amigos, comenzamos esta serie de vídeos cortos, de pequeños vídeos, con la noticia de que la extrema derecha había triunfado en las elecciones austríacas y habíamos dado también el porqué, que era el sistema proporcional de listas de partidos implantado en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La noticia que hoy nos ocupa es la de la excarcelación de los etarras, aunque hay otra noticia importante, que son los audios del rey emérito Juan Carlos I, en la que, bueno, pues aparte de la vergüenza que podamos sentir todos los españoles, no solamente por la forma en la que se llevó al poder o en la que accedió al poder, sino también porque está cada vez más claro quién estuvo detrás del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, hecho que ya denunciaba don Antonio García Trevijano hace más de 30 años. Pero bueno, como digo, la noticia va a ser, o la que voy a comentar, la excarcelación próxima de los etarras, son personajes siniestros con muchos delitos de sangre. Entonces, la mal llamada oposición, porque no a nada se puede oponer, porque en estos sistemas es el que tiene el poder, lo tiene todo, tiene todo el poder. Bueno, pues el señor Fajó califica de negligencia imperdonable, pero no acepta dimisiones. Entonces el otro grupo fáctico, Vox, pues lo mismo, que tampoco acepta dimisiones y se llevan, como en casi todo, las manos a la cabeza. Esto ocurre porque en España no hay democracia, ni la ha habido ni un solo minuto en la historia de España, ha habido democracia. Porque no hay separación de poderes ni hay representación política. Los diputados, los que apretaron el botón, porque están para eso. Un diputado en las cortes españolas está para españolas. Su única función es pulsar uno de los tres botones que tienen en su futurista escaño según las órdenes que le dé el jefe o el portavoz del partido. Saca la manita y hace uno, dos o tres. Entonces estos señores pulsan el botón y para hacer este trabajo tienen unas nóminas y unas prebendas bastante jugosas que, pese a ser asalariados de los partidos, las pagamos todos nosotros. O sea, ustedes y yo. ¿Qué es lo que ocurre? Si hubiese representación, los diputados, aparte de que está prohibido expresamente por el artículo 67 de la Constitución, el mandato imperativo al jefe del partido, si cuando el mandato imperativo debe ser hacia sus electores, son los electores los que dictan el mandato, los que le dicen al diputado lo que tiene que votar o lo que no tiene que votar o lo que tiene que votar a favor o en contra. Entonces, bueno, pues un diputado que verdaderamente represente a los ciudadanos, a sus conciudadanos, a sus vecinos, se cuida muy mucho, se cuidaría muy mucho de leer, releer, mirar bien la letra pequeña y ver qué posibles implicaciones tiene todo aquello que está leyendo. Y con su equipo asesor, pues votarían no solamente en conciencia, sino de acuerdo con su mandato, con el mandato imperativo de la ciudadanía. A todos estos señores, a los jefes de las facciones estatales, cada vez más parecidas al parlamento fascista en cuanto a la representación de corporaciones, que esos son los partidos políticos en España, partidos políticos instalados, incrustados en el Estado y pagados por el Estado, que, como digo, con sus impuestos, con los que a ustedes le quitan de su nómina o de su pensión, ellos consiguen estos suculentos sueldos y suculentas prebendas de todo tipo. A estos señores y señoras se les llena la boca de Estado de Derecho. Estado de Derecho, si ellos no cumplen ni sus propias leyes. Así que, en vez de hablar de Estado de Derecho, deberíamos hablar de Estado de Derechas, de Extrema Derecha. Buenos días. Buenos días.